Hola a todos gente, yo soy Loveno, estamos en un nuevo vídeo de Apex Legends y en el vídeo de hoy os traigo la diferencia entre Bangalore en la temporada 9 y temporada número 8 El cambio en Bangalore básicamente consiste en su humo, ¿vale? En la densidad del mismo Como veis sigue haciendo 10 de daño igual, pero lo que sí podemos observar y se ve claramente es que en la temporada número 8 el humo era más a lo largo, más ancho, por llamarlo de alguna manera y en la temporada número 9 es como más concentrado, ¿vale? Por así decir en cuanto visibilidad, la verdad es que no noto gran diferencia, más allá que lo que acabo de mencionar que uno es más a lo ancho y el otro más comprimido, pero básicamente como estáis viendo ahora cuando nos metemos dentro se sigue viendo prácticamente igual, o sea, si tienes al enemigo cerca lo ves claro y la verdad es que poca diferencia tiene, así que básicamente gente, yo aquí me despido si no antes de deciros que os suscribáis, que activéis la campanita y nos vemos en los próximos cambios que subiré a continuación, así que bye y